¡Vamos, KBT! O he visto que ha usado a Pikachu y Pikachu tiene buen macho contra Cloud. Sí. Por los Japs. Chelsea por eso lo sacó. Ah, para... Porque sus otros personajes... ¿El mata a Blazemeals? Ajá. Vale. Excelente. Pues, ay, aquí como siempre no estar arriba de Cloud porque si no te puedes sacar mínimo 30% de una cadena de Upers. Son como 45. Bueno, y dep... Ay, porque Corrin es pesado. Es el más ligero de los más pesados. Pero siento que Corrin no tiene tanto problema para caer. Ah, no. O sea, obvio sí porque es Cloud, pero o sea, no tanto. O sea, como por ejemplo algún pesado o Mewtwo o así. ¿Mewtwo tiene problemas para caer? Sí, güey, un chingo. Ah, bueno. Siempre tienes que ir a la esquina. Pero el NER luego... Pero... Ah, y todo le gana. Uy, ya. Una vida rápida. No, no se debería ir. A lo mejor se hubiera brincado y ya hubiera sobrevivido, pero no. Venga, buena. Buen combo ya para tratar de... Ya no tienes alto, eh. Sí, sacarlo. No, ahí era el neutral. Sí, sí. Como dicen, si a Cloud lo... Ya le quitaste el sato, es tratar de matarlo ya siempre. Extenderte lo que se pueda porque no tiene... Fuera de stay no tiene ninguna opción más que a lo mejor jankarte con un feo y clavarte. De verdad. Yo nunca pude mover a Corrin. ¿Moverlo? Ajá, o sea, usarlo. Ah, no. Es como... O sea, Ryu, sí. O sea, mis respetos para los que van a Ryu. No, la verdad es muy difícil de usar. No, yo no lo puedo. Igual a Corrin nunca pude moverlo. O sea, nunca... No, es que tienes que medir mucho ya el instapin. Saber a qué distancia está. No, ya. Así me mató a los días que jugamos. Sí, ¿no? Ah, sí, con el neutral. Es que luego como nadie... No, estuvo bien. Porque yo estaba cargando la Shadow Ball. Le pego. Le da la Shadow Ball en sus piecitos, pero no le hace nada. Ay, no, y le vale. Y le voy a pegar con el Blade. No, ya tragadísimo. No, no manches. Estuvo chida, sí. Ojalá le pueda jugar ahorita. Tiene más prioridad que la Shadow Ball, el neutral B de... Es que lo atraviesa, yo creo. Ah, qué mamá. Bueno, ya. Pues un tostock por parte de Killer Box. Porque la Shadow Ball le gana casi todo. Menos al Zvi de Bayo. Oh, igual nada. Creo que chocan, ¿no? Depende, depende. Yo creo que sí la para. Ah, ya. Yo creo que va a haber un cambio por parte de Juan. No, le fue bien. De capete. O sea, nada más tiene que jugar más tranquilo. A ver. No, mira. Sí, es Sonic lo que pensé. Pues Batchev igual tampoco me gusta. No, le va mal a Sonic, pero creo que se siente más cómodo. Si agarra ventaja... Creo que va a ser clave ahorita en los primeros momentos. Si agarra ventaja es escapar y ya... Le va a campear y así. Oh, ya están los... Qué chido. Los íconos de los personajes y todo. Sí, me gusta mucho cómo hacen el stream acá. Lo dejan súper bonito y así. Pues muy bien. Yo se lo dije desde la primera vez. Desde el primer... Sí, no, está chido. Se quedó súper bonito y así. Sí. Uy, que era para atacar. Es rara vez que gente haga eso. Yo luego no me espero. Ahí pilosa mucho. Ahí pilosa mucho. Luego yo no me lo espero. Si lo tiras por acá... Te vas a... Que era para atacar siempre. Hala. No, ya te lo sabes. Así tienes tu libro de notas. Hala, da voz. Sí, sí tengo mi libro, pero no lo traje. Es mi libreto. Ah, será que chido. Pero trae más que nada opciones de leche y así. Sí, no. No, así está bien. No, es el viral después Nino. Y después ya voy yo. ¿Viral? Ay, Cinder, Cinder juega a diario. A viral le valen, ¿no? Pero cuando jugaba antes... Ah, antes, antes. Le echaba mucho. Ahorita a lo mejor ya no. Sí, no lo puedo creer. Sí, viral es si estudiaba y todo. Sí, ya dijo ya para que mejor me ponga a estudiar. A mí Sergio me dijo... A mí Sergio me dijo ponte a estudiar y sí le he hecho caso. ¿El search? No en todas las cosas, pero sí en algunas. No. Ya lleva mucha delantería, casi le va a dar la vuelta con el auto-stop. Siento que debería ser más... Digo, será estúpido, pero... Más ID. Ajá, ¿verdad? No, no, güey. Y yo cuando juego a Sonic, nada más agarro a la gente y ya. Porque como es muy rápido... Ah, el Octro, ¿no? Ajá, y los conveo, los saco y así. No, dependes mucho de los especiales. Es que no lo sé usar, no sé usar el side-dick con Sonic. Sí, es que no, luego tienes que cancelarlo y hacer el aire y todo. Pues ahí, entonces puede ser posible, pero habrá más paciencia y tener que yankear a... Mira, ahí está. Ya no tienes salto. Ya no tienes salto. Gastarlo. No. Es posible hacer Power Shield y llavearlo, ¿no? Yo creo que sí Power Shield y ya, pero no sé si KVT sepa eso. Pero es que tiene que ser muy externo. Ya, ya no trae salto. Pero Sonic llega bastante. Sí, pero por ejemplo, luego Cinder hace eso. ¿Qué? Te hace homing attack, como cuando está ahí. Lo que tienes que hacer es que te bajas y haces ser dodge y se mueve a Sonic. Ah, y se mata. Ajá. Entonces sí. O sea, por eso Dink ya te asalto. Porque si hacía eso, ya estaba muerto. Porque te sigue y ya está su muerte. Y ese es de los pocos ataques de Sonic que sí la que da bastante. El neutral vi. O sea, aparte que el Fox está haciendo... O sea, ya le está dando igual. Sí, nada, ya es puro uno de estos. Su golpe está a pegar. Es que están en la mejor posición. Tiene límite. ¿Perdón? Las dos digas. Killer Fox. Se aplicó. Doble tu stock. Es que juega bien gay Killer Fox. O sea, sí. Como dijo alguien, este juego se juega bien puto, como dicen la verdad. Así se tiene que jugar. Sí. Es que Killer Fox no te juega si no tiene límite. Me cagas, güey. No sé. O sea, sí se juega a Cloud, güey. Así. No, ya, ya, sí, güey. Te saco con dash y... Es que yo quiero cargar Shadow Ball y que se me acerque. Y dice, güey, no, ni madre. Y eso me triggerea. Si se pasa a cargar, pues yo igual, güey. Y cargo más chido. Ah, está pensando que va a cambiar. Ya sé, güey. Lo odio. ¿Será otra vez a Corrin? Sí, mira. Yo digo que tiene más chance con Corrin. Sí, porque Sonic es mal macho, pero a lo mejor se sintió más cómodo como no le baneó Final. No, es que a todos les va... A dos personajes yo digo que les va igual, pero es que con Sonic, KBT no se caracteriza por jugar gay. Ah, no. No le va a ayudar. O sea, aventándose no le va a ayudar. Sí, es lo que juega. Muy diferente. Por eso la vez que me ganó en el Let's Stop the Moon, me jugó como se juega a Sonic. ¿Te mandó a Lucers o en Pulse? Me mandó a Lucers. Ah, no manches. No es cierto, me ganó en Pulse. Y me jugó como se juega a Sonic, yo no me lo esperaba. Como él normalmente es más agresivo. Sí, acabate como que le da igual. Pero sí, Cinder es Spin Dash hasta que tocas algo y así. La reacción es chido del Cinder. Sí, ya que te pegué, va, mi combo. Pero le hace falta... Es que yo digo que el problema con ese güey... Si le quitas la primera vida, ya está. Ah, ya. Porque se desespera muchísimo. No, pues es un niño todavía. Sí, todavía le falta experiencia, sí. Pero si siempre tiene ese juego paciente... Hasta que va perdiendo, la verdad. Ya se va perdiendo, yo lo he notado. Muy bien, ya. Igualándolo de cierta manera. Y si tienes un buen regreso... Uh, buena leída de Fox. No se debería ir. Buena. No hace tan mal. No, de hecho... Hasta si le pega con la bola de Corrin... No, todavía no. Brinca, brinca. Yo siempre me muero con el Dash Attack. Siempre le hago de ahí. Oh, piñado. ¿Qué crees? ¿Se acabó o todavía fue da? A ver, te lo digo en los próximos 10 segundos. Es que yo confío en KBT, pero es que el Fox es bien puto. Depende si le quitan la vida antes del 50%. Sí, mira, ahí está. Ah, buena. Mira, ya no tiene límite. Hay que desaprovechar. Si carga límite, yo siento que ya fue. Espera, a ver. No, mira. Sí, tienes razón. Ya no lo andas. Ya está siendo menos paciente. Ya está buscándolo. Ya quiere cavar y ya. Ya, y esa es su casa. Sí, porque un Claudio trataría de... Voy a cargar límite en lo que está afuera. Y le haces edge guard. ¿Qué es lo que generalmente hace? Pero como te digo, ya... Ya le vale. No, pero mira. Juan debería aprovechar esa oportunidad. ¿Crees que con un no-per ya se vaya? ¡Uh! Esto es chida. Pero ahora por enfrente. Sí. No, mira. Y cayendo con downers. Ahí está. ¡No! Casi, casi. Yo con un no-per ya se va. Y pega bien... Me da bien duro. Ajá. Y no parece que pegue duro. ¡Buena! Ya, a ver. Siento que este es el momentum que necesita KVT para regresar. Ese counter fue una estupidez. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Pues era finish in touch, ¿eh? Y sí lo mató. Es que también te pega... Aunque le pegas en el encuerno, te pega ese counter y te manda para arriba aparte. No, KVT ahí es un smash. Sí, no. Mira, ya lo igualó ya. Mira, ve. ¿Ahorita ya? Ah, Cloud no sé. Cloud es pesado. En la esquina yo creo que sí. Muy bien, creo que tenía. KVT. Sí, te digo. El momentum que necesitaba era ese. Ya. Ya, ya, pichón. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A cargar limit en vez de. Uy, muy buena. ¡No! La Jacob Special. ¡Oh, muy buena! No, no hice buen día. Casi la regresaba, pero siempre no. Si hubiera jugado así todo el set, ya estaba chido. Ajá, ese era el momento. El momento para recuperarla, pero no se pudo. Juegas gay. O sea, sí se juega Cloud. No, ya, ya, ya. Sacarte volando y cargar. Aquí tú ya te sabes el chiste, ¿no? De que le dijeron a Kidá que juega bien puto. Sí te lo sabes. Creo que sí, pero ¿cuál? Cuando le ganó a alguien. Ah, ya. Se paró y le dijo, juegas bien puto. De la chava, ¿no? Y él así de. Es que te hagas.